La Fiscalía Anticorrupción allanó la vivienda del electo gobernador regional de Tacna, Luis Torres Robledo. Durante el operativo, un grupo de simpatizantes llegó hasta la casa de la autoridad para mostrarle su respaldo. Además de este inmueble, fueron allanados otros dos locales ubicados en la urbanización Las Fresias y en el fondo Huaycuyo, en el distrito de Pachia. Estos allanamientos serían parte de las investigaciones que inició hace cuatro años contra la investigación criminal Los Limpios de Tacna, la cual sería presuntamente liderada por Luis Torres Robledo. En la actualidad, el gobernador electo cumple arresto domiciliario y es acusado de direccionar las ventas de terrenos de propiedad municipal a favor de terceros. También es una situación que tendremos el detalle y, por supuesto, las implicancias de carácter legal respecto a estos mega operativos que se han realizado el día de hoy.